En DPC les presentamos la historia de una mujer en situación de calle que tras resistirse a un abuso sexual en Jalisco fue rociada con solvente y después su agresor le prendió fuego, provocándole quemaduras en todo el cuerpo. Vecinos del lugar hablaron sobre este hecho y relataron que la joven, es identificada como la gritona, sufría constantemente de acoso por personas que se aprovechaban de su situación y su consumo de sustancias ilícitas. ¿Te la queríamos anunciar? Sí, pues. La querían, este, rubialar. Ajá, es un abuso. Aquí, este, aquí mientras que no haya problema con uno, uno no se mete nada. Si están golpeándolo ahí, este, cada quien su vida, cada quien, o sea, una vez estaban ahí queriendo pelear, este. Y yo lo que hice fue, pues yo no voy a trabajar a las cuatro y media. Me fui y me, 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 te das de cuenta que yo no vi nada. Yo no salí, me fui a mi trabajo. Han pasado ya cuatro meses desde la muerte de Devani Escobar y su perrita bombona. Aún llora por la ausencia de su dueña, Mario Escobar, padre de la joven, compartió imágenes en las que se observa, pues al animalito, llorar y lamerse sobre la tumba de la joven. Además, siempre estuvo esperando a su dueña en la puerta de su casa, la cual, pues, sabemos muy bien. No volvió la perrita, los papás, la sociedad está así. En el patio de tu casa, de repente estás ahí y ves un agujero y cuerda, un socavón. Así, tal cual en el patio de una casa en el Valle de Chalco, en el Estado de México. Un hombre revisaba la formación de un agujerillo ahí. Cayó en él, en un video publicado en redes sociales, se observa cómo trata de incorporarse para salir del socavón. Incluso se aprecian las tuberías, que posiblemente habrían sido una de las causas del reblandecimiento del terreno. No hay socavones por todas partes, ¿no? Mira, vámonos. ¡Qué ovole! Ahí está, mira, ahí está el agujerito. Como el de la sala de hace poco también. Sí, vámonos. Bye. ¡Qué horror! Hasta China se fue. Ahí va saliendo, mira. ¡Híjole!